¡Murffle! ¡Transfórmate en un reno de Navidad! No creo que ésta sea una blanca Navidad, Murffle. Pero conozco a alguien que puede ayudarnos con eso. ¡Atmo! ¡Hola, Atmo! ¿Puedes hacer nevar en la ciudad para que podamos tener una blanca Navidad? ¡Empecemos aquí! ¡Guau! ¡Mieve! ¡Ahora hagamos nevar en toda la ciudad! ¿Qué estás construyendo, Murffle? ¡Muñeco de nieve! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Profesor Rashid! ¿Hay algún problema? ¡Hola, Mila y Murffle! Parece que este año tendremos una Navidad blanca después de todo. ¡Pero es demasiado! ¡Está causando problemas en la ciudad! ¡Oh! ¡Pero no se preocupe, Profesor Rashid! ¡Atmo puede derretir un poco de nieve! ¡Oh, no! ¡Atmo se ha ido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Con mi último invento puedo hacer que esos muñecos de nieve cobren vida y barran con sus escobas toda la nieve extra! ¡Guau! ¡Genial! Esto va muy bien. ¿Pero sabes que podría deshacerse de la nieve aún más rápido? ¡Un muñeco de nieve gigante! ¡Eh! ¡Murffle! ¡Transfórmate en un bulldozer para recoger la nieve del muñeco! ¡Hola, gran muñeco de nieve! ¡Hay demasiada nieve en la ciudad! ¿Puedes ayudarnos a limpiar toda la nieve sobrante? ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Se robaron la estrella del árbol! ¡Y peor aún! ¡El oficial de policía Peter Freeze está de vacaciones! ¡Ja! ¡No estoy en mi ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Marvel y yo podemos tratar de resolver este crimen! ¡Marvel, conviértete en un perro policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ah, un rastro! ¡Esto debe ser una pista! ¡Vecino Vanderbuss! ¿Se llevó la estrella del árbol de Navidad que está en la Plaza del Pueblo? ¡No tomé esa tonta decoración de Navidad! ¡Pero aplaudo a la persona que lo hizo! ¡Porque odio la Navidad! ¡La Navidad es para los blandengues emocionales! ¡Ausar! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Ausar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Las pistas que seguimos desde la plaza nos conducen a ustedes. Confiesen, ladrones de adornos de árbol. Sí, estábamos en la plaza del pueblo, pero no robamos la estrella del árbol. ¡Ah, no! Robamos algo mucho más valioso. Porque esta vez somos los ladrones de fiebre. ¿Dónde podrá estar la estrella del árbol? ¡Mira, Murphle! ¡Ese pirata la tiene! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se va! Está en el autobús. ¡Mmm! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Ey! 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 ¡Odio la Navidad! ¡Es muy cursi! ¿Verdad, Pirata Phil? Bueno, Pirata Maurice, yo... Yo... ¿Qué es? ¡Suéltalo! Pensé que siendo Navidad y todo... te traje esto. Dice, el mejor de los piratas, jefe. ¡Hey! ¡Esa no es la estrella de Navidad! No sé qué decir. Nunca antes había recibido un regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad, Pirata Maurice! ¡Feliz Navidad, Pirata Phil! ¡Oh, no! Ese pájaro robó el regalo de Navidad del pirata. ¡Marvel, transfórmate en un helicóptero de la policía! ¡Yay! ¡Mira, Marvel! ¡La hurraca también tiene la estrella en su nido! ¡Pájaro malo! ¡Pájaro malo! ¡Pájaro malo! ¡Pájaro malo! No es su culpa. Es una hurraca. Les atraen los objetos brillantes. ¡Hurraca! ¡Triste! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Si a la hurraca le gustan los objetos brillantes, quizá podría vivir en el árbol de Navidad. Marvel, hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Ah! ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Marvel. Marvel, conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. ¿A dónde vamos? ¡Vamos! Vamos por Phoebe primero. Hola, Mila y Morphle. Hola, Phoebe. Morphle y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros? Es una gran idea. Por supuesto que iré con ustedes. El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El Gigante de la Montaña! Hola, Gigante de la Montaña. Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Morphle! Pensé que este era su nuevo hogar. ¡Dinosaurios de juguete! ¿Quieren venir con nosotros también? Oh, no. Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar. Morphle, transfórmate en una casa más grande. ¡Generla! 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 ¡Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shelly la sirena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ir por! ¡Más amigos! Hola, señor alcalde. ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. Morphle, transfórmate en un avión. Salí, salí, no hay nuevo. ¿Qué pasa, Murphle? ¡Murphle, halló un ruido! ¡Mira, Murphle! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡Regalo! ¿Qué será? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡El regalo! ¡Desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Es pegamento! ¡No! ¡Los bandidos en ruedas! Ya no somos pegamento, ni los bandidos en ruedas. ¡Ahora en Navidad, somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos volar tras ellos! ¡No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año! ¡Oh, no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Murphle! ¡Guau! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Santa! ¡Salvaste nuestro regalo! ¡Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden! En un par de horas será la mañana de Navidad. Y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad. ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! ¡Sigámoslos! Pero tenemos que estar muy callados Mira todos estos regalos Vamos a abrirlos de inmediato ¡Alto ahí! ¡Ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh no! ¡Es Santa! Devolvamos todos los regalos ¡Vamos, Morphle! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! Con su ayuda, hemos logrado que todos tengan sus regalos de Navidad de vuelta ¡Oh! Antes de que se me olvide ¡Gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! Mmm... ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma ¿Ella sola? Eso no es divertido Ah, está bien Iba con un amigo ¡Yiii! Mientras caminaban por el bosque ¿Caminar? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo Tenemos prisa Ah... ¡Abuelita! Ah, claro, llegan a la cabaña de la abuelita ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos Y hay un dragón gigante que la protege ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota Ahora ya no puedo volver a casa Nosotros podemos llevarlo ¡Morphle! ¡Transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando Muchas gracias por traerme a casa No hay problema Ah, y entonces regresan a casa de la abuela ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta Sí, finalmente Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida Oye, tú no eres mi abuelita ¡Lobo! No, ustedes no lo saben Porque el lobo tiene un disfraz Realmente soy yo, la abuela No, tu boca es demasiado grande De acuerdo Me descubrieron Soy un lobo Y te voy a comer Pero en los alrededores del bosque Un leñador fuerte y valiente oyó al lobo Eso parece un lobo Pero no se preocupen Me encargaré de esto ¡Detente! ¡Gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día ¿Qué es esto? Ajá Creo que esto es suyo ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia Gracias, Morpho ¡Terminamos! Con mi último invento Tú podrás transformarte Como lo hace Morpho ¡Genial! Soy un gato Ahora no podrás alcanzarme ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morpho! ¡Juguemos a ser dinosaurios! Ya sé qué dinosaurio quiero ser El más grande de todos ¡Oh! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! Tengo que volver con el profesor Rashid ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Estoy atorada! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Guau! Lo siento mucho, profesor Rashid Rompí su invento Y ahora no puedo cambiar de forma Está bien Lo arreglaré en un momento ¡Mila! ¡Transfórmate en Mila! ¡Jejeje! Puede quedarse con esto, profesor Rashid De ahora en adelante Dejaré las transformaciones a Morpho ¡Oh, guau! ¿Un regalo para mí? ¿Me hiciste un collar de conchas? Gracias, Morpho Lo atesoraré por siempre ¿Escuchaste eso, pirata Phil? Esa niña tiene un tesoro ¡No! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvanme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¿Ah? Espera Es solo un collar de conchas Mira, esos marineros de agua dulce Phil y Maurice andan tras un tesoro Vamos a mostrarles cómo se hace ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! Los piratas del cielo tienen el collar de conchas Debe ser valioso ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un dragón! ¡No! 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 Va, es solo un collar de conchas Pero no importa Si Phil y Maurice lo quieren No podrán tenerlo ¡Ja, ja, ja! Mira, esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro Pero somos los piratas número uno en el universo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! Los piratas marinos son los únicos piratas reales ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Retráctate! Siempre eres así Nunca haremos crecer la industria si no innovamos De cualquier modo Puedes decir quién es un verdadero pirata Tu socio ni siquiera tiene el acento ¡Wow! ¡Ja! Eso duele Vámonos a casa, Murphle Y dejemos que sigan discutiendo Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo Que tu collar de conchas ¿Llamas a eso un barco pirata? Me río de tu tecnología del siglo XVI ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Entonces quieres puñetazos, eh? ¡Levanta las manos! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de Eno se están incendiando! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! Muchas gracias, Mila y Murphle No tengo idea de qué provocó ese incendio ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Tras él, Murphle! ¡Fuego! ¡Mira, Murphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctora Bram! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Mira, Murphle! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios! ¡Murphle, transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! ¡Mira, Murphle! ¡Están aquí para ayudar, papi! ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Guau! ¡Murphle! ¡Necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Murphle! ¡Te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Murphle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor papá! ¡Murphle! ¡Murphle! ¡Conviértete en un delfín! ¡No hay nada que les guste más a los delfines que jugar! ¡Ja, ja! ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas Tenemos que devolverle la pelota a los delfines No hay nada que les guste más a los delfines que jugar ¡Murphle, recuperar la pelota! ¡Sí! ¡Recuperemos la pelota! ¿Qué es esto? Dice que esta botella nos llevará al tesoro de Neptuno ¡Rey del mar! ¡Guau! ¡Síganme! ¡Sigámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! ¡El pez se detuvo! ¡El tesoro debe estar aquí! Soy Neptuno, rey del mar Si quieren mi tesoro, deben completar una prueba Si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica ¡Les daré mi tesoro! ¡Un poco más alto, Morphle! ¡Casi lo tengo! ¡Uuuh! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Oh, no! Hola, mi pequeño amigo rojo Has completado la prueba Como recompensa, te daré mi tesoro Usando esta corona, podrás controlar el mar ¡Guau! ¡Guau! Morphle, a los delfines les encanta jugar Pero como no pudimos recuperar su pelota No tienen nada con que hacerlo ¡Mira, Morphle, a los delfines les encanta la prueba! ¡Mira, Morphle, a los delfines les encanta la prueba! ¡Es hora de irnos a casa, delfines! ¡Mira, Morphle, a los delfines les encanta la prueba! ¡Mira, Morphle, a los delfines les encanta la prueba! ¡Mira esos monos, Morphle! ¡Son muy graciosos! Morphle, conviértete en un mono también ¡Mono! Morphle, a los delfines les encanta la prueba ¡Mora, Morphle, a los delfines les encanta la prueba! Morphle, mira ¡Hey, Mira! ¿Dónde está Morphle? Es hora de ir a casa. ¡Oh! Aquí estás. Bueno, vamos, chicos. ¡Oigan! Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo. ¡Ve a buscarlos, Rudy! ¡Lo lamento mucho! Aquí tienes, señora. Lo hiciste muy bien, Rudy. Eres el único mono que nunca se porta mal. Siempre escuchas. ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! ¡Se está saliendo del zoológico! ¡Es demasiado travieso! ¡Ve por él, Rudy, y tráelo a casa a salvo! Bien, diviértanse. Los veo más tarde. ¡Mira, Morphle! ¡Es otro mono! ¡Oh, no! ¡Chile atraparte! Oye, ¿a dónde te llevas a Morphle? ¡Morphle! ¡Buen trabajo, Rudy! Trajiste al mono a casa. Bien, Rudy. Quédate aquí y vigila a estos monos traviesos. ¡Hagas lo que hagas! ¡No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo! ¡Morphle, no mono! ¡Morphle, mascota mágica! ¡Morphle, irse a casa! ¡Morphle, extraña a Mila! Rudy, creí que eras el único mono que no hacía travesuras. Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez. ¡No me escuchaste! Estoy muy decepcionado. ¡No eres un mono! ¡No, no es un mono! ¡Es mi mascota mágica, Morphle! ¡Solo se transformó en un mono! ¡Lo siento mucho, Morphle! ¡Pensé que eras uno de los monos traviesos! ¡Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy! ¡Sabías que Morphle no era un verdadero mono, ¿cierto? ¡Solo querías llevarlo a casa! ¡Con Mila! ¡No estabas desobedeciendo en absoluto! ¡Vámonos a casa ahora, Morphle! ¡Morphle quiere volver a la jaula de los monos! ¡Morphle quiere jugar con los monos! ¡Morphle quiere jugar con los monos! ¡Morphle quiere jugar con los monos!